¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Es el 5? ¿No es en el 5 cuando se convierte la gente en rata y eso? Sí, efectivamente Me da pena, eh Os he pillado cariño después de este rato Hacemos un pacto Alguien en la rata no lo matamos Y le exiliamos No se puede, estaría feo No se puede Poder ser doble rata Tampoco va a ser, quiero imaginar que seréis razonables Si no va a ser en plan Minuto 1 y en plan Ya tengo que matar a alguien La rata, la rata, la rata Claro, pero cuanto más tiempo, más va a costar después matar al resto de la gente Porque te encariñas Bueno, o te hacen una putada A lo mejor Me hace gracia porque el argumento pensé que iba a ser Porque vamos a tener mejor equipo, ¿no? No es porque te encariñas No he tardado mucho en contra de perros Sois unos monstruos Pero Rangu, ¿no teníamos ya cariño previo? Pero más, ¿sabes? Porque tú empiezas una serie y el cariño previo es en plan Bueno, pero cuando ya estás dentro de la propia serie Es un reseteo de personaje, ¿no? Claro Se resetean las relaciones sociales ¿Alguien tiene la mob capé? Porque no encuentro ni un esqueleto No tenéis ningún hueso ni nada por el estilo No, no, no Yo no te digo que igual hasta ni... Ah, no, se he matado a abogados, vale Igual hasta ni he matado a ningún monstruo todavía Pero no, se he matado a abogados Pues... Yo no caigo en si he matado a nada todavía, ¿eh? Posiblemente no No te has detendido ¿Sabes qué? Si sigue así, no me quejaré Tres esqueletos y dos ní Rangu, si llegas hasta el final, en el episodio 10 Y no te has saltado el logro de Monster Hunter Yo digo que te deberían dar como ganador adicional Pero no sé A lo mejor sí que he matado a algo y no me acuerdo Pero... Yo creo que igual alguna cosa sí Pero sería un logro, verdaderamente Sí Victoria pacífica Anda, que no me volaría Rangu gana mediante las enseñanzas By doing absolutely nothing Que no, que no No te sientas mal, estás haciendo un montón de cosas, ¿eh? Que no te vea yo hacerte de menos Eh, gravilla Además, siendo principiantes Tenemos un peso enorme Y yo creo que aunque igual no hemos ido de ponernos en riesgo Obviamente, por motivos lógicos Lo hemos hecho bien Ya lo que pasa a partir de aquí, pues... Lo que sea No, sí, a ver Si por lo menos llegamos a la separación Esta de rata y de lo que sea y tal Ya llegamos a algo, ¿sabes? Ya tiene un mérito Vale, gente He encontrado gravilla Así que voy a... Voy a ver si consigo pedernal, ¿vale? Mira, pedernal ¿Me hago un mechero? Si lo vas a usar para algo, pero... ¿No íbamos a hacernos un portal al Nether? Sí, pero bueno, para eso se puede recoger al momento Igualmente con la batalla se puede prender Y suele habernos portales Hazme suerte Voy a hacer que el perro sea mi amigo Suerte Para eso quizás suerte Hay un perro comiendo su esqueleto ¿Qué pasa ahí? Que no me dejan poner bloque Uy, tenéis un astralactito o algo Uy, esto podría ser No, no, que he puesto una antorcha Sin darme cuenta aquí Todo bien Vale, vuelvo, ¿eh? Vuelvo ya Vale La gravilla al final, quieras que no Y sobre todo en el Nether Puede llegar a ser muy útil Así que la estoy pillando, ¿vale? Sí, para plataformas Te puedo llegar a servir Por eso Vale, yo estoy en la cueva un poco abierta Porque ya es un punto En el cual sí hay que correr algún riesgo Diría yo Vale, viene un creeper Estoy yendo a los zombies justo a mi lado ¡Qué mal rollo dan, tío! ¡Ok! Ese es mío, es mío Tranquilo, no te preocupes Ya pensé que me habían matado a Vandal Chicos, es de día ¿Queréis ir a buscar? Vamos, vamos a buscar Vamos Voy a recoger una cosa nada más Pero voy a ir corriendo Uy, qué suerte han tenido los zombies Uy, qué suerte han tenido De que no haya ido yo, ¿eh? Como vaya, como vaya O sea, de la que se han librado No la saben bien Tened cuidado, zombies Solo os digo eso Pero mira Tres perretes No está mal Vale, ¿a dónde vamos? Hay que buscar el lago del lava Vale, yo vine 100% Vale, yo vine Desde ese lado de allí O sea, yo spawneé por allí Toda la zona de esta que de aquí No la he explorado hacia allá Vamos por allí Que es el camino más recto Y llegaremos más rápido ¿Dónde sea? Vale Uh, roles en 20 segundos ¿Dónde está maldito? Roles en 20 segundos Ahora voy, ¿eh? Si queréis esperarme un momentito Que subo ya Estoy subiendo Sí, sí, te esperamos Roles en 20 segundos Si no quiere venir con nosotros Rata de Javier Pero si aún no está de partido Rata de Javier Ahora es la rata Y sale echándonos cohetes ¿Sabes? Sería gracioso en plan Preguntas de rata Preguntas de rata ¿Se puede defender? ¿Con el escudo? Sí, pero no puede atacar Una vez ya le han atacado a la rata Atacando me refiero Una vez la han atacado Sí, ahí tiene Tiene que huir Pero cuando recibe daño Está ya en proceso De que le están matando Ahí sí que se puede defender En teoría En principio Cuando te descubren Tienes que huir Vale, pues vamos a buscar La base Casi lo que me salió en pantalla, tío A ver Leed Vuestro rol Al revés, ¿vale? Vamos a buscar Venga, no empecéis Con cosas raras Empiezo yo Gente, empezamos a correr Que perdemos tiempo Y luego la mañana Se marcha Ahí está Eso es algo Que diría una rata Que nos recandemos De este tema Sí, sí Y le muestro El rol al revés Empiezo yo Lo de que existe Un ciclo de día-noche Es algo muy de rata Ciclo de día-noche Es muy de rata Vale No, chicos Desgraciadamente Tengo que separarme Del grupo A ver Tampoco no vamos a estar ahí rozando Pero obviamente Uy, ¿eso ahí arriba ¿Qué es? Eh Uh Las flotantes ¿Jugador? Ah, no No, no, parecía como Un portal ahí flotando Pero nada más Suena a rata Behavior Eso que acabo de hacer Maldito Joder, falta Al minuto uno Ya estás Centrémonos Que yo quiero sobrevivir Todo lo posible A mí Lo demás me da igual Hace un momento Hace un momento Tu cosa no era Sobrevivir juntos Pues eso Sobrevivir juntos Sí Ahora has dicho Sobrevivir todo lo posible A ver Los dos están muy acusadores ¿Quién tiene bigotillos? ¿Quién tiene qué? ¿Quién tiene bigotillos de los dos? Que estén muy acusadores Tío, como Como alguien esté ahí En plan acusando a otro Y justo le salgan las caquitas O lo que sea Me voy a descojonar Sería muy gracioso Puede Puede que me guste el queso Y que viva en un muro Uy, una prueba Pero no soy una rata ¿Tú crees? Yo creo que deberíamos Seguir buscando Una piscina de lava Sí, sí, sí No, no Mientras sea de día ¿Sabes? Por el bien del equipo A pesar de que podemos Beneficiar una rata Yo diría Debus Ir al nether Y sacar oro Para hacer la rata Eso es lo que quiero Sí, sí Eso sí Ya está claro Pero nos está costando Uy, cuidado No salte así Yo hay saltos Que normalmente haría Pero que justo en este No voy a hacer Claro Hay que poner bloques O lo que sea Ey, rata Si estás ahí No te ha sanada Puedes desvelarte Yo no te voy a hacer daño Ha sonado un poco Como rezar Rata, si estás ahí Cuida de mi hermana Y de mi madre Reclútame, por favor Quiero ser rata Sé que no te hablo demasiado Y a veces hasta dudo Que existas Pero rata Si estás ahí Preocupante Oye, muy pocos lagos En las pruebas Yo encontraba cada dos por tres Pero Maldito Tú eres Tú tienes un cerebro Muy grande ¿Me puedes decir Todos los roles Lo que hacen más o menos? En plan Para que lo sepa la gente Pero si ya lo ha presentado Antes Rich Pero yo no lo Yo me lo sé Quiero que te los explique A ver Para empezar El troll No puede ni atacar Ni defenderse Su función es Utilizando un objeto especial Que es una antorcha Incriminar a la rata Básicamente Sí Cuando adivinas Quién es la rata Puedes usar tu antorcha Para que parezca Que él se ha echado Las caquitas O que él se ha tirado el pedo Sí Replicas un efecto de rata Cada X tiempo Es el troll Hay tres roles Gente Hay una rata Un troll Y un personaje Humano Luego El jugador normal Su objetivo es Obviamente Rangu Rangu Conte de cabezas Un momento Conte de cabezas A ver Estamos tú Yo Y maldito Y maldito Por favor Vamos a encontrar Las cosas No sé dónde habéis ido Estamos buscando Pero dónde estás Maldito Si estaba guiándoos yo No sé por qué os habéis movido Literal Si os habéis cambiado dirección Está ahí Está ahí Me he hecho daño Es que me estáis poniendo Cuidado Yo estaba intentando subir aquí Porque dije Vale Desde arriba Veré más alrededor Y a lo mejor encontramos La puñetera Mosquilla Pero yo estoy en cabeza Y os estoy guiando Y os perdéis Y ya me culpáis a mí Yo es que estaba O sea Yo seguía a Flanders A Flanders Quien es Vandal o qué No Vale Sigamos a maldito Él conoce el camino No lo conozco Es que hasta por aquí He sido Vandal como mucho Lo que sí que veo Es que efectivamente Todo esto tendrá De bajar Por aquí no he estado Por aquí sí que no he estado Por donde hemos estado Antes sí Pero por aquí Tema Lava Estamos teniendo muy mala suerte Sí, sí, sí Y yo No veis ninguna Por donde De esta Es que estos sitios Es mal Realmente es que Todo así al debajo Está claro que está lleno De anciencia y debajo Como en el aplantamiento Vale, hay lava Pero de esta cutre Que es uno Que se esparce después Tampoco hemos encontrado Ningún portal, tío Qué mal Ya, no tampoco, eh Yo ni barco Barco he encontrado Creo que Vandal, pero Vale, están encantando cosas Intentamos picar para abajo Me veo muy arriesgado El tiempo La verdad es que Se está yendo No estamos No estamos Progresando suficiente ¿Tú no tenías más perros, Vandal? Ah, por ahí venís Vale ¿Qué queréis? ¿Y por entre las montañas? ¿O bajar a ese valle ahí? ¿O qué? Yo diría subir Porque siempre se ve un poco más Lo malo es que Como sea de estas de nieve polvo Estamos muertísimos Sí, bueno Se puede mirar No vas a ir pisando Espera, espera Estoy comiendo No me abandonéis Ok Igualmente eso La lava debería ser lejos Pero no sé si puede ser en montaña De la misma forma ¿Tú qué sabes, Vandal? La lava es muy difícil de encontrarla aquí Más que nada por la generación de montaña Yo diría de buscar unas planes O algo así por el estilo Y sería mucho más fácil Además de caminar De encontrar Uf, esto es todo espeluznado O bajar O bajar Abajo La verdad es que es preciosa la semilla Por lo que encontramos Pero No Aquí al lado Hay una Surker City Sí, sí, claro Cien por cien O sea Literalmente esto es una montaña De videojuego De rol De entra en la montaña Sube hasta arriba No, no Pero la he visto ya al principio He visto una Skull City de lejos ¿Entramos? No, no, no Oye, podría estar guapo Morir matando al guarden No ganaríamos Pero ¿Cómo le matas siquiera? Yo no he probado nunca No sé cómo funciona Siquiera O sea, conozco el concepto general Pero Yo sé que ni siquiera te da nada bueno Que es como que no quieren que lo mates Así que no le han dado drop ¿Te da logro aunque sea? Volver atrás Volver atrás Volver atrás ¿Atrás dónde? Que por ahí Por donde has venido Por ahí es por donde estás yendo tú Es por donde yo spawneé Vamos por aquí Vamos por otra dirección Es mucho bosque Si hubiera la base Andal sabe el camino Se vería Ostras Se vería con el bosque Que me he comido casi Algo Es mucho Es mejor incluso el bosque Que las montañas Porque Uuuuh Uuuuh ¿Tenemos? No me gusta nada esto Uuuuh ¿Qué hay? Un poco muerte No, no Los espelotemas Yo personalmente no Mira Esto no lo he hecho yo Esto no lo he hecho yo Esto no lo he hecho yo Uy Vale pues Estad adentos Vamos tras ellos Supongo Mira lo que se ve allá abajo Lo habéis visto ¿No? No Uy no ¡Nos asoméis! ¡Nos asoméis! Un momento Un momento ¿Cómo que lo que se ve allá abajo? A ver Estoy alejado de vosotros Vale Que de verdad Me alejo todo lo que quieras Pero Uuuuh Si es la cosa esta negra Del malo Si si Hay ciudad Si 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 Es cosa chunga Es cosa chunga Ya me voy bandar Tío Ya veo que me odias Desde hace muchos años No maldito Literal Me acaba de agregar Hoy amigos Para que sepáis Pero yo ya te tengo de amigo En persona No No Me acaba de agregar hoy Oficialmente Qué estrés me está dando Pensar que podría haber Otro grupo de gente Mirándonos ahora mismo Tío Ya lo de la No nos van a atacar Hasta que no Terminen Tú vas a ir una aldea Vas muy tranquilo Vas muy tranquilo Con lo del PvP No No voy tranquilo Estoy Chicos chicos Para 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 Un momento Un momento Hay una aldea ¿Vale? Si si ¿Dónde? Diría Diría Que han venido Desde esa aldea Porque mirad Estas piedras Como están ¿Vale? Así que Vamos a esa aldea Y lo confirmamos Podríamos matar a alguien Podría haber tu vp Entonces Yo digo que vayamos a la aldea Vamos vamos Yo tenemos arcos Si les pillamos por banda Yo creo que podemos matar a alguien Si vamos con cuidado Y desde lejos Tenemos arcos con poder uno Lo más seguro Es que se hayan dividido En si hay aldea ¿No crees? Sí 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 Se habrán quedado Algunos en mina Y otros en aldea No creo Porque esa mina Era de De morirse ahí Hay alguien en el en con perros Creo eh Sí 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 Enemigos Lo matamos Hay dos Hay dos Hay dos Vámonos Vámonos Hay dos Oh Lo siento mucho Quien haya sido Tonacho Lo siento mucho Tonacho Pero Alguien está disparando Alguien y no sé Quien es A quien Si si le he matado Pero lo siento No me gusta Hay dos más adelante No me gusta No me gusta Ya ha sido tan temprano Pero Están aquí Están aquí Están aquí ¿Queréis te golpe? O los dejamos Eh tú Haz dos días Los matamos ¿No? Ahora que ya estamos aquí Tonacho está muerto ¿Vos está aquí todo dentro? Estoy yendo golpes Pero no sé quién Está golpeando a quién Ah pero que es el mismo Ah pero que son Me están atacando los perros No me fastidies Porque ha respawneado Creo Hay objetos aquí Vale me están atacando los perros Yo tengo que huir un poco Uuuu Espada de hierro ¿Dónde está el malito? Eh no no tranquilo Estoy bien pero Pero cuidado si los perros Están todos sentados aquí Están todos sentados aquí ¿Cómo? Los perros son Todos estos perros Son de alguien ¿No? Eh tú tienes los tuyos Y Tonacho supongo Que tenía otros Ah ¿What? Claro Entonces me ha mantenido Un poquito pero No tengo oro ni nada Güey Yo tenía Yo tengo una cabeza ¿Sabes? Y aquí hay otra cabeza De Tonacho Eh claro Es que ha respawneado Y le ha atacado Y me ha atacado los perros Y es cuando me han golpeado No me han hecho daño Hasta ahora tío ¿Qué hago? Quemamos una de las cabezas ¿No? Eh sí, sí Eh mira tengo huesos Vandal Bueno claro Si que mala Porque técnicamente No deberíamos tenerla Yo Rangu escucha Rangu Yo que Coge esa cabeza Y curate Ah no claro Meditamos sordos Pues logro no tenemos Eh que ha tropeado Que ha tropeado Tonacho A ver Tienen algo de armadura Un Un ¿Cómo se llama? Un cubo con lava Que está muy bien Lo quería Así que guay Me sabe un poco mal En verdad No quería matar yo Pero bueno Ah sí Pero es que el juego va de eso Entonces al final Es como si nos matan a nosotros Da rabia Pero es lo que hay Protección 1 Las botas también ¿Teníamos yunk al final? No 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 ¿Habéis recogido oro o algo Aunque sea? Estoy aquí Soy yo ¿Cuánto hierro tenéis? Espera Los perros no me están atacando Tengo un lingote de hierro Los perros están sentados Todos los perros Uy Que se ha hecho de noche Soy yo Soy yo el que está aquí La cabeza ¿Cómo se coge? Picando Vale Los perros están sentados Sí Imagino que igual ha sido Un admin o algo Pues rápidamente Antes de que venga Un minuto Voy a explicar ya Ahora mismo Vale Tengo una cabeza Tenemos que escondernos Vale Se han ido para allá Les hemos pillado a medias Podemos utilizar sus aldeanos Sí Los tienen aquí Y aquí Tened cuidado No vuelvan Porque había dos más aquí Sí, sí, sí Aquí una picada hacia abajo Y aquí había un Aquí había uno de estos Ten en cuenta Que una picada para abajo Puede ser perfectamente además Que hayan bajado por aquí Yo tengo un cubo de lava Pero Sí, yo también Pero arriesgado Estad pendientes A ver si veis alguna etiqueta A ver si hay una cosa Dejar caer lava ¿Quieres que dejemos caer El cubo de lava Y lo recogemos después Un rato Y a ver si se queman Sí, eso voy a hacer Madre mía Maldito es un psycho killer Maldito es un psycho Justo es más pacífico Pero os he visto en peligro Y he dicho Tengo que defender A mis panas Sí, sí, sí Has hecho bien Hay que matar Hay que matar Si hay gente Hay que tener un poco de PvP Tampoco Tampoco has hecho nada En plan Tareja 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 Una flecha Sí, sí, no Ha sido una flecha Nada más Vale Mandal ¿Viste mis Que susto me has dado Yo sé que por esta hora ¿Viste mis palos fuera? Porque yo dejé caer Algunos palos Y aquí hay un señor Que compra palos Toma Atentos a las etiquetas Yo he dejado caer lava Por ahí Pero atentos a las etiquetas Sí Eh, chicos Si sois alguien Una rata Eh, no pasa nada Podéis decirlo Podéis decirlo ¿Quién lo diría una rata? Voy a dejar la cama Eh, chicos, chicos Creo que aquí pelea No estoy seguro Pero creo que aquí pelea ¿Fuera? ¿Dónde? ¿En serio? Mmmmm No estoy seguro Creo que hemos estado Un zombie persiguiendo a alguien Vale, pues Cuidado de fin de TDS Yo estoy el que menos vida tiene Ahora mismo De todos Porque me han pegado los perros bien Hay que ir Sí o sí Al nether Vámonos de aquí Yo diría de irnos Al lado contrario Y por la noche Tío viajar Nos arriesgamos A un flechazo perdido Aguantamos Y yo lo maldito Claro Esperad, esperad ¿Quién cogió la cabeza de tu Nacho? Yo tengo otra Esta la quemo, ¿no? Yo cogí la segunda No, no, quédatela Hay que quemarla, hay que quemarla Yo he matado dos veces Me estoy dando un poco de culpabilidad Pero le he vuelto a matar porque he visto a alguien en la casa Y he dicho, alguien está en esa otra casa, está en rojo Y es que ha respawneado en la casa Entonces una no tienes que tenerla Bórrala La ha quemado, la ha quemado, la de Rangu es la oficial Eso, perfecto Rangu, quédatela tú que eres el que peor va de vida Y cuando consigamos Yo voy con cinco corazones, creo que sí que soy el que voy a llevar Bueno, pues maldito, cuando consigamos oro Lo primero que haces es tomarte la cabeza, aunque te dé mucho Vale, pero bueno, de todas formas Tengo un montón de manzanas, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro, también Bueno, la guardo en mi bundle Si luego me muero Que puede ser perfectamente Recoged mi bundle y sabéis que está la cabeza adentro No salieron, no fueron bajo tierra Salieron por la aldea Se fueron por el lado contrario por el que entramos nosotros Tío, ¿por qué estás fuera? Te van a matar Estoy chequeando, estoy chequeando Estoy mirando si están por aquí Yo creo que estando en un grupo habrán dicho A ver, hemos matado a Nacho No van a venir Pero es que puede que sean Imagínate que es Rich y yo que sé Rubik, que saben mucho PvP Por eso estoy chequeando la montaña Porque no me fío un pelo, tío Qué estrés, macho Sí, 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 mucho estrés, sí Vale, voy a romper árboles mientras tanto ¿Vale? Para el... La deuda de aldeano Vale, voy a intentar recoger también un poquito Aunque sea de los tronquitos alrededor del edificio Lo que pasa es que están los perros ahí todavía suyos Agachados Pero bueno, están agachados ¿Los quemo? Tengo lava ¿Pero no te van a atacar? No No sé, no sé muy bien cómo funcionan Como para decirte claras No, no, no Los perros no atacan cuando los quemas Creo Yo por si acaso no te doy la fe por si acaso Sí, sí, no atacan Se han activado, eh Uy, viene a por mí No lo sé, no lo sé No lo sé, espérate A ver, voy a dejar a mis perros aquí No me lo mates Van a andar por favor, eh Van a andar por favor Estos son míos, ¿vale? Estos son los míos No los matéis Los de aquí en medio de la aldea Voy a matar a los otros Hay una aldea que está ahí en el bosque además Me está dando un miedo también Digo, lo voy a ir de rojillo al hitbox Uno menos Y ahora que estén los dos separados Claro, yo como sé si alguno de vosotros Está tirando un pedete ¿Está bien? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Pero yo no sé si alguno de vosotros Estaba tirando un pedete ahora por fuera Estoy como para tirarme pedos En el mundo real como mucho Alguno igual sí Bueno, de hecho mejor no Por si acaso Sí, perdón Me he vuelto a mutear Tengo que quitarme la vez ¿Pero por qué te muteas? Anda, ¿por qué te estás muteando? Tengo el teclado rápido V y control V Entonces cada vez que le doy a correr Y a hablar Porque tengo la tecla para hablar V Me muteo sin querer O sea, tengo dos comandos al mismo tiempo Tengo el de mutearme en Discord Con control V Y el de V de hablar Entonces cuando le doy a la control ¿Habéis dormido en la cama? Eh... No, ahora mismo no Antes sí Duérmame, por favor Qué nervios, madre mía Duérmame Me da estrés, eh ¿Este capítulo está durando más de lo normal O es por el estrés? Es el estrés Eso es Cien por cien Estamos funcionando con adrenalina Ahora digo Eh, que se habían dejado hierro cocinado No, no, que lo estoy poniendo yo ahora Ah, vale, perdón Ah, mira, qué bien Alguien está poniendo hierro ahí Qué rico Si necesitas No sé cuánto ¿Qué tienes ahora mismo? Ahora mismo tengo tres de hierro El escudo Ah, no, no Tengo Tengo menos tiro Vale, cuando hagamos un Un yunque Tengo unas botas de hierro Me sale súper mal quemar a los perritos, tío Más mesa que a mí Y haber matado a un jugador Aunque sea el objetivo Sí, la verdad es que Uff Pero es que Cambia una persona Era situación tensa, básicamente Era Hay que hacerlo Porque además estabais Claro, es que además estabais yendo de cabeza Y estaba con un grupo de perros Yo he visto todo Y digo Tengo que evitar que los perros les coman Ahí Fuiste un héroe, maldito Fuiste un héroe Maldito, no has hecho mal, eh No has hecho mal Si al final eres la rata No te podemos culpar Porque nos salvaste Yo ahora Rata Mató a rata ¿Te imaginas? Yo con los flashbacks Oh, vienen zombies Y hay un creeper ahí Ten cuidado Entra, vándale, entra ¿Dónde, dónde? No os preocupéis No os preocupéis Entra Pero hay creeper, eh Te digo que hay creeper por si acaso Mis perros bien ¿Creéis que por aquí abajo habrán bajado? Porque tiro lava, pero Pues no lo sé Tiraste la lava Y ahora hay algo tapando Había Confiar en mí Confiar en mí Mucha Confiar en mí Pero ¿Cómo confiar en ti? Si podrías ser la rata Ah, pero Espera Mira, me dejo la puerta abierta Y me... ¡No! Entra Entra, vandal Me cago en tu vida Entra El episodio se va a acabar enseguida Atentos Ha sido Ha sido tremendo esto Este, mi joven Uf Yo sufro, eh De verdad Traumas No le puedo llamar traumas de guerra Porque YouTube me desmonitiza Pero Crímenes de guerra Si no, pongo ahí Mira, un civil ¡No! No, vandal, tío Que eso solo hay un país Que lo puede hacer Y no podemos hablar de ello en YouTube Oh, no, no Os he muteado De la edición Os lo digo antemano ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¿Me estáis acojonando vivos? No, no Eso ha sido la rata Que no, que no ¿La rata? Sí, sí, sí Eso es El sonido ese que hemos oído Ha sido la rata Nah, no podemos saber quién ha sido Porque ha sonado con todos juntos Pero ha sonado como lava Haciendo Ha sonado Yo pensé que era un creeper Pero eso no es sonido de rata La rata no hace mi, mi, mi O algo así No, pero tiene varios sonidos Tiene varios sonidos Y se tiraba pedos y tal, ¿no? Se tira pedos Hace ruido de rata Come queso Y sisea también ¿Ira comer queso? Sí, sí No, pero comer queso Es un... Cuando come queso Yo he visto la animación Y es como Que hace Sí, pero esto yo he escuchado Eso es siseo Eso es siseo de la rata No, porque nada ha hecho ruido Sin sentido Quiero decir que lo del queso Se queda quieto, creo Creo que no se puede mover Sí, no se puede mover Y tarda además lo suyo Hemos confirmado Uno de nosotros es rata, tío Obvio, pero Aparte de esto Estamos todos en movimiento O sea Yo lo que estoy preocupado Vamos avanzando Porque está lloviendo Lo que estoy preocupado Mira lo que te digo Es que no hayamos sido Ninguno de nosotros Sino otra posible rata Oh, puede ser Y si Gente, ya en serio Vamos yendo Porque es que Vamos a buscar El pool de lava Espera que termina Termina el episodio Termina el episodio Vamos a encerrarnos Y luego salimos Bueno chicos Todos juntos Juntados todos aquí En la aldea Bajad, bajad aquí abajo Si queréis A este huequito Vamos aquí Nos podemos acerrar aquí Yo es que ya me he metido en uno Pero Os quiero A mí me preocupa Lo de una segunda rata Un besito a todos Un beso en las pies Espera que faltan segundos Dejadme que os diga Que yo estaba mirando a todos Y estábamos los tres Relativamente juntos Y no he visto ni animaciones Ni he visto ningún efecto visual Yo estaba en el centro Vandal lo tenía delante Y el maldito lo tenía Me preocupa otra rata Ahora sí Hasta el siguiente episodio Maldito no querido despedirse